Un monte me sostiene y el sol traza mi sombra. Bajo el peso ligero de mis ojos los números se extienden, signos en la materia polícroma del valle. Junto al camino, al amparo del único ciprés, los huesos de un centauro son la nada, lo que un cero perdido significa. Pero el árbol esbelto y verde oscuro, el ciprés solitario de funeral ternura es la unidad, lo simple, lo que empieza. Y ese abrirse la estrada de dos senderos como el eco sonoro y los amantes trama el sentido del número segundo. Y las hojas menudas del trébol atrevido que retando a mis pies surge del suelo ¿no son principio, centro y fin como reclama el tres para ser cifra? Si mis brazos extiendo y miro el horizonte siento cruzar los puntos cardinales, cuatro, y en ellos flota el viento caprichoso que el fuego misterioso siembra de humo, y la tierra y el agua se cortejan con fluvial armonía. En lo agreste hay un cinco digital y bucólico que significa paz. Desde el valle se aniebla la sangre de los números, veo un seis en el paisaje vivo, en la hermosa parcela de universo que la tarde y el tiempo seducen con amor. Lejos, heredero de lluvias, el puente celestial del arco iris. Siete colores presta el firmamento, y la leyenda eterna siete enigmas. Hay quietud, todo es perfecto y mesurado, como si fuese un ocho la campiña. Tal vez las nueve musas no están lejos de la Alameda que ríe junto al río, y el cielo sea un diez, incontenible y puro. Ocultos al orgullo de las nubes, los números construyen sinfonías, y definen aromas planetarios, espejos del infinito y de la nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!